Oye, esto es pa' gozar en la discoteca Escucha esto Yo entrando a la disco Cuando de pronto veo Impresionante señorita Wow Mírala, que linda Que sexy, como me mira Me coquetea Y eso me llama mucho La atención A ella no le importa lo que haga Simplemente la cuenta tu la pagas bien corto El traje de la espalda y en la espalda su tatuaje Es como conectarte a la energía Te prenderías cada día, de la vida te saldrías Me toma por sorpresa En la disco hay algo que le interesa Yo soy el mago y a la chica fresa Estamos en la disco cada semana Muchos se prenden con la Mari y la Juana Tú la confundes como que si fuera Hannah Montana En la disco hay demasiado alcohol Salgo a la luz del sol, con mucho gusto me presento Yo el Black Paul V.A. Chiri tomando el control Ya saben y escucharon la esencia en el reggaetón A mí tienes la energía A mí esa actitud Que me enciende Que me prende Disfrutemos el bailoteo Chica en la disco Tenerte es que yo quiero Se nos dio el momento Disfrutemos Bailemos Vamos aprovecha Yo soy J. Jaime y vengo activado También traigo energía Y la buena vibra que te prende Que te activa Yo entrando a la disco Cuando de pronto veo Impresionante señorita Wow Mírala Que linda Que sexy Como me mira Me coquetea Y eso me llama mucho La atención En la disco En la tu cuerpo me arrebata Y cada vez que yo te miro Tú te pones santa Tu cuerpo y tu mirada Mira a mí me mata En el perreo Tú sabes Tú me arrebata Mi flow En la disco A ti te pone a bailar En la pista Tú conmigo Tú te pones a perrear Dale hasta abajo Y tú no pares de mediar Porque en este party Tú eres la number one Resultándote la disco Siempre a dos bien bellacos Buscando cartas Que le gusta Mi relajo En la pista Se muevan hasta abajo Y no pares De mediar hasta abajo No hay cura Que no te va a parar Esta locura Cuando ven la reggaeton Más con soltura Acércate que te haré Mi locura Tú eres mi loba La nena más chula Pégate y dame un beso Dulzura Que de la disco A la cama No hay cura Que esta noche Te haré travesura Para empezar contigo Una aventura Vené a los mami Para que lo gocen Porque tiene Alberto Para que retorce Con el nuevo reggaeton Que le traigo a esta nena Que le gusta bailar Este vacilón Aquí viene Alberto Pegando su son Ya tú sabes Cierto el de la presión Y Diegas en acción Estamos ready Yo entrando a la disco Cuando de pronto veo Impresionante señorita Wow Mírala Que linda Que sexy Como me mira Me coquetea Y eso me llama mucho La atención En el baile mami Yo te quiero tener Que esta tu cuerponera Yo te quiero con placer Acariciarte mía Hasta hacerte enloquecer Y en la disco Yo te quiero tener En el baile mami Yo te quiero tener Que esta tu cuerponera Yo te quiero con placer Acariciarte mía Hasta hacerte enloquecer Y en la disco Yo te quiero tener En la disco Yo te quiero tener Este Freddy Broder Que te va con placer En la disco Yo te quiero tener Este Freddy Broder Que te va con placer A mi lo que mas me gusta De la disco Es que cuando vengo Es que cuando vengo Siempre me encuentro contigo Vacilamos y bailamos Pegadito muy centro Cuando de pronto Me doy cuenta Que te gustas estar conmigo Que entramos en calor Te invito a tres cervezas Y así medio loquitos Nos vamos pa' la pista Y bailamos cintura con cintura Y así poco a poquito Sube la temperatura Yo soy Oscar Jaime Báilame con dulzura Tu cuerpo me provoca Si bailando pegadito Acaricio tu figura Yo se que te gusta Yo se que te encanta Que poco a poco Me pase de lanza Yo se que tu quieres No te hagas la santa Que este macho quiere Deborarte hasta el amanecer Llenándote de placer Vete conmigo Que eres la perfecta mujer Yo entrando a la disco Cuando de pronto veo Impresionante señorita Wow Mírala Que linda Que sexy Como me mira Me coquetea Y eso me llama mucho La atención Oye A tu ten se presenta El Black Ball DJ Chiri Pa toda la Liber Yeah Junto a Los Libertecos de corazón Liber Flow Oye DJ Chino Suéltala duro Oye Este es Freddy el brother Moa Callejera Comisú Presentando A la nueva amenaza Alberto El de la presión Oye DJ Fernando Esto es Para que se pusiera La dicoteca Suéltala La eterna Primavera 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 Primavera